ok amigos bienvenidos una vez más a Azucana Hacker y recuerda si no estás suscrito suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones esa campanita que sale allí al ladito de donde dice suscríbete tú le das a esa campanita y de esa manera cada vez que yo monte un vídeo en youtube youtube te va a avisar que estoy montando un vídeo te llega un correo te va a notificar el celular que estoy montando un vídeo nuevo ok ahora sí entrándole a este vídeo en cuestión por acá tenemos lo que es un compresor de aire acondicionado esto un compresor si no me equivoco es el modelo fx 15 este compresor se ha trancado no quiere funcionar más y un compresor que es relativamente nuevo tiene no sé como un año un año instalado fíjense que será bastante nuevo pero duró muy poco y de repente usted tiene un compresor similar a este o algo parecido o este mismo modelo con este vídeo se pueden guiar se pueden ayudar pueden tener una idea de lo que se puede hacer no es un vídeo de exploración como ya dije ahora bueno fíjense cómo sé que está trancado por lo siguiente fíjense esto sería el rodamiento la correa todo un rodamiento que siempre está libre que hay una rolinera y esto siempre debería estar libre si usted ven acá hay un pequeño filo cuando por acá llega la corriente esta pieza se ancla vamos a verlo más cerca vez porque esta pieza se pega a la otra lo que pasa que no se ve muy bien y empieza a girar esto y como esto se pega a la otra esto también empieza a girar y este la parte del compresor esto lo que hace que el sistema funcione por dentro bueno esta parte es la que está trancada fíjense esta parte no quiere anda está totalmente trancada y vamos a desarmarlo a ver qué le pasa ok pero antes de desarmarlo vamos a hacer cosa vamos a echar una limpieza vamos a hacer una limpieza porque tiene grasa y es incómodo trabajar de esa manera ok vamos a lavar ok amigos entonces fíjense cómo ha quedado el compresor quedó bien bonito quedó limpiecito y esto para que se den cuenta que no siempre lo que se ve bonito lo que se ve bien está en buen estado no esto se ve muy bonito se ve muy bien pero está trancado está mal o que ahora sí vamos a desarmarlo y lo primero que vamos a sacar este tornillo está un tornillo si no me equivoco 8 milímetros vamos a sacarlo con un dado 8 milímetros ok ok qué fue eso dios aunque la llorona ok vamos a hacer una cosa vamos a meter un destornillador plano en esta ranura ya que no tenemos extractor para sacar lo que sería el croche no vamos a darle con destornillador un poquito más grosso y ahí según está listo ok ahora vamos a quitar este reten que ven acá pues aquí no tengo mucha herramienta para trabajar así que le voy dando de forma como quien dice casera bien bien para sacar este reten me voy a ayudar con algunas herramientas ya que no tengo el extractor ok ya lo tenemos ok ahora vamos a intentar sacar esta pieza supongo que habrá que darle unos golpecitos por acá y por acá para que salga y ahí salió esta es la rolinera fíjense si el compresión de ustedes tienen un problema rolinera bueno ya está hacer de la rolinera si está sonando mucho en el caso que usted esté sonando mucho usted quitan esta tapita bien y pueden poner grasa ahí adentro en el caso que esté chillando la rolinera ahora bien déjenme quitar esta bobina esta pieza ok vamos a quitar estos cuatro tornillos si no me equivoco es un dado número 10 vamos a ver ok efectivamente ok efectivamente ok yo no he destapado nunca un aparato esto ahora no sé si tengo que quitar la de atrás o la de adelante y tengo que estar pendiente si se sale alguna pieza que esté por allí media puesta ok vamos a acercar un poquito la cámara porque ya viene abriendo vamos a una marca y lo hacemos mejor con un marcador así una flecha una flecha feita pero bueno lo importante es que tenga una marca vamos a continuar listo abrió abrió bueno vamos a un acercamiento para que vea mejor lo que estoy viendo bueno ya está botando un aguacero, un aceitero, con cuidado vamos a ver ajá ok acá tenemos lo que se llama los flat el cuerpo de válvulas fíjense bien bueno acá estoy viendo virutas de metal como virutas de hierro molido, hierro colado aquí tiene más fíjense mucho metal muchas virutas de metal vamos a intentar sacar esto de acá ajá ahí viene ok 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 otro cuerpo de válvulas la otra cara fíjense más metal aquí algo se estaba moliendo o se molió algo en la parte interna aquí sale una estopera no sé dónde iba pero bueno ya averiguaré ok entonces fíjense como allá adentro se ve hierro molido no sé qué pasó allí esta pieza debería girar estos pistones deberían subir y bajar pero esto está totalmente trancado fíjense cómo se ven las virutas allí de metal y vamos a tratar de abrir esta pieza supongo que habrá que darle golpes aquí y acá en estas caras vamos a ver 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 ahí viene ahí viene ahí viene ok bien que es lo que pasó aquí dios ok para sacar el resto de la estructura voy a sacar este eje para que salga el resto de los pistones esto se desarma todo pero no importa fíjense los cilindros se ven bien no se ven rayados no se ven rayados estos serán los pistones y esto viene siendo como las almohadillas de los pistones ok fíjense este pistón no quiere salir se fundió con la pieza no quiere andar totalmente fundida las piezas se unieron la fricción no esto así fíjense como se fundió la pieza como se estaba desintegrando el disco esto pasa por falta de lubricación el sistema quedó sin lubricación y empezó a pasar este problema que la única forma de recuperar esto sería reemplazando esta pieza pero seguramente esta pieza no se consigue a menos que sea de otro equipo usado y de repente con un compresor usado un par de compresores usados en mal estado de repente y se puede sacar uno operativo bueno voy a dejar el video hasta acá y recuerden que el video se trataba de exploración de una posible reparación o por lo menos para saber cómo funciona esto entonces voy a dejar el video hasta acá si te ha gustado dale like suscríbete al canal bueno nos vemos entonces bye bye y hasta luego chau